¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos con nosotros la Honda CR-V en su versión Touring. Esto es Motoren, acompáñenos a conocerla. Honda CR-V ha sido uno de los productos favoritos en el mercado mexicano desde que ésta llegó a nuestro país. Esto lo ha logrado gracias a que es uno de los productos más completos y equilibrados dentro de este segmento. Para esta generación que llegó en el 2017, uno de los principales cambios, además del diseño exterior, es lo que guarda bajo el cofre. Comenzando por el frente de esta CR-V, tiene detalles aerodinámicos que Honda ha implementado en sus últimos vehículos. Aquí podemos verlo en esta línea de carácter funcional aerodinámicamente, guardafangos y fascia que aprovecha los flujos del aire correctamente, así como esta parrilla central cromada que tiene un ángulo de inclinación que favorece la refrigeración y un mejor flujo del aire. En cuanto a tecnología de iluminación, tenemos estos faros estilizados, que son full LED, que tienen una apariencia similar a los Jewell Lights de Acura, pero con una tecnología diferente. Y en la parte de abajo, luces neblineras, halógenas y muy pequeñas, algo que Honda pudo haber mejorado para no romper con la armonía de la iluminación LED en la parte frontal. Honda CR-V se vende en tres versiones de equipamiento aquí en México. La versión base monta un motor 2.4 atmosférico que entrega 184 caballos de fuerza y las siguientes versiones portan este motor, un 1.5 litros turbo que genera 188 caballos de fuerza. Todas las versiones están acopladas a una caja automática CVT y tienen un tanque de combustible de 60 litros. Por el atleta de esta CR-V, lo más destacable es este riel porta equipajes que es más pequeño y discreto a comparación con otros productos del segmento. Un embellezor cromado alrededor de los cristales, así como en la parte baja de las puertas. Los espejos laterales no son eléctricos, pero integran una luz direccional LED. Las dos puertas delanteras tienen sensor por presencia y para terminar el diseño tenemos redes de 18 pulgadas bitón. En los asientos de enfrente de esta Honda CR-V, comenzando por la llave, tenemos una llave de muy buena calidad que incorpora tres botones para apertura, cierre y cajuela. El volante se percibe de muy buena calidad, muy suave, con costuras de tacto muy agradable, obviamente multifunciones y lo que destaca es un sensor táctil para controlar el volumen de la camioneta sin apretar ningún botón. En cuanto al cuadro de instrumentos, tenemos un cuadro de instrumentos que es totalmente digital. Tiene una pantalla central con la información del tacómetro y algo de la computadora de viaje. En la parte izquierda tiene otro indicador para el nivel del agua y en la parte derecha el nivel de combustible, encendido obviamente por botón. Y en el centro de ese tablero tenemos la pantalla táctil de 7 pulgadas que incorpora un sistema que ya es un poco anticuado. Más abajo tenemos los mandos para el aire acondicionado automático de doble zona, freno de mano de botón, sistema Brick Hold y botón Icon. Una palanca para una caja automática CBT. Y más abajo tenemos una entrada de corriente de 12 volts, un espacio de almacenamiento, dos portavasos de buen tamaño y en el centro un descansabrazos de posiciones que nos da una apertura para una guantera central de muy buen tamaño con una bandeja deslizable que adentro tiene dos conexiones USB, una de 1.5 y otra de 1 amperio respectivamente y otra toma de corriente de 12 voltios. Las puertas tienen materiales muy agradables, combinación de texturas y colores. En la parte superior, plástico blando por toda la camioneta, un inserto de plástico tipo madera que le da un toque más premium a esta camioneta y el mismo material que vemos en los asientos de piel lo tenemos en los descansabrazos de las puertas. Los asientos tienen un diseño muy bonito y se sienten realmente muy cómodos con piel de dos texturas, piel normal y perforada en el centro. Tenemos una guantera de un tamaño un poco pequeño para la camioneta. Toda la iluminación interior es halógena, el espejo central es electrocrónico automático, espacio para lentes que incorpora un espejito para poder ver los asientos de atrás y ver a los retoños. Y ese camioneta termina con un quemacocos tradicional que podría haber mejorado ya que en la competencia tenemos techo solar corredizo. Por la parte trasera de Honda CR-V, al igual que en otros productos como ya lo hemos mencionado, destaca un alerón en la parte superior, una antena tipo aleta de tiburón y lo más destacable son estas largas y delgadas calaveras en forma de L con tecnología LED. Solamente la luz de reversa es halógena y el diseño está dividido por esta gran línea cromada que parte el cristal de la pintura. El diseño termina en la parte de abajo con unos tubos de escape dobles de aluminio. La cajuela de Honda CR-V puede ser abierta de cuatro formas diferentes, desde un botón en la parte de adelante del sensor de la llave, con un botón en la parte de abajo del portón y con sensor de presencia. Y con sensor de presencia con el pie. Esta cajuela es una de las más prácticas dentro del segmento. Incorpora un organizador de cajuela. Un curo de equipajes muy útil para siempre poder ocultar esas cosas de la vista de los demás. Una base de cajuela con doble fondo que nos da una apertura para una llanta de refacción de tamaño completo, herramienta y un kit de emergencia. Esta parte está muy bien pensada ya que tiene material para mejorar la insonorización del vehículo. Y Honda pensó una solución muy fácil para poder abatir los asientos desde la parte de atrás con unas manijas. En los asientos traseros de esta CR-V, lo primero que se percibe es la misma comodidad que tenemos en los asientos delanteros. La calidad de materiales, aunque es lo mismo que vemos adelante, hay unos materiales como este que bajó de calidad y es más duro. Como podemos ver, el espacio respecto al asiento que está en la posición de manejo de Daniel y mis rodillas es muy, muy, muy grande. Puedo estirar completamente mis piernas y voy demasiado cómodo. Tengo muy buena altura respecto a mi cabeza con el techo. Tenemos, para hacerlo más cómodo, un descansarbrado central con espacio para dos portavasos de buen tamaño, vents traseros, dos puertos de USB de carga rápida, algo que agradecemos mucho, revisteros detrás de los dos asientos y sistema de anclaje Isovix para la sillita del verde. Llegamos al final de esta prueba de la CR-V. ¿Qué podemos concluir, Daniel? Bueno, primero, dando la idea general de lo que es Honda CR-V, es una camioneta que ha liderado en ventas junto con otras como Nissan X-Trail en los últimos años aquí en México. Y ha sido así y ha sido muy querida y aceptada por el mercado mexicano porque es la que engloba mejor todas las virtudes que tiene en una SUV. Es la que pone, la que no tiene, no es la mejor en un punto en específico, pero sí cumple con todo. Tiene muy buen espacio interior, muy buena calidad de materiales, un diseño agradable, una fiabilidad buena, la fiabilidad y durabilidad que caracteriza a Honda, el equipamiento, la seguridad y algo que la posicionó, le dio un brinco mayor a como ya lo que venía haciendo Honda CR-V, fue que el año pasado renovó totalmente su tren motriz y incorporó ese 1.5 turbo, que es muy bueno y que ahorita está dando mucho de hablar en general para Honda. Es exactamente como lo mencionas. El diseño exterior, si pasamos por el diseño exterior, cambió en el 2017, pero ¿qué es lo que podemos mencionar de ese cambio que tuvimos ya el año pasado? Bueno, pues para la generación pasada el diseño era agradable, pero no tenía nada sobresaliente ni nada de qué hablar. No era un diseño muy sobresaliente. Y eso fue un gran cambio que dio para esta generación, para el 2017 que se renovó. Es una camioneta que es más imponente, un diseño más agradable, un diseño, si se puede decir, más rudo, que se puede ver entre comillas también más off-road, pero acorde a las líneas y los diseños que estamos viendo actualmente. Sí, como lo dices, ya esta camioneta, bueno, esta SUV CR-V tiene lenguaje de diseño de Honda y sí, los cambios, la generación pasada no inspiraba nada, no sobresalía en la calle si la veías el diseño exterior. Esta sí, ya tenemos LED en casi su totalidad en la iluminación exterior, líneas muy, muy definidas que gustan mucho, simples, pero agradables, tiene esos del diseño exterior detalles deportivos, rudos, que gustan más y que siguen manteniendo. Y Honda, y eso nos demuestra que Honda escucha a sus clientes, escucha a la gente, porque a pesar de que perdieron ese liderato en ventas, sigue tratando de mantenerse y de recuperarlo y de satisfacer a todos los que tienen esta camioneta. Exactamente. Y bueno, y por el interior, esta camioneta sigue con lo que nos hacían acostumbrados Honda, con toda esta calidad y con todos estos materiales bien pensados y contrastes de colores, texturas. Texturas, ahora sí. Que la verdad lo lograron muy bien. Me gusta mucho este contraste que hicieron en materiales con tono oscuro, con unos insertos en plástico tipo madera, que parece como si fuera una camioneta de más calidad. Y en esta ocasión sí, si fuera como un segmento superior. Sí, y si se percibe, como lo decimos, nosotros visualmente tenemos texturas, piano black, el plástico tipo madera que vimos, los materiales al tacto son suaves. Aunque sí hay algunos materiales un poco duros, esa camioneta tiene 23 mil kilómetros y hay algunos ruiditos internos que creemos que podrían haber mejorado. Si hubieran escogido otros materiales. Exactamente. Por lo demás, todo es calidad, todo es buen ensamble, todo es Honda, sistema de entretenimiento muy agradable, conectividad sin problemas. El clúster de instrumentos, ¿qué podemos decir, Don? Ahí también fue un punto muy bueno para Honda. El cuadro de instrumentos para esta generación lo cambió a uno totalmente digital. Se ve muy deportivo. El cuenta revoluciones no es circular, como lo vemos en casi todos los productos. Es una barra. Y muy sencillo, muy fácil de leer. Nos da la información necesaria para el camino. Y muy intuitivo en general. Exactamente. La comodidad, los asientos son muy cómodos, tanto los asientos delanteros como los traseros. Tenemos conectividad, aire acondicionado automático en dos zonas, ventas traseros, como ya lo vieron. Espacio en la cajuela es muy grande. La tecnología que... En el portón trasero, Honda Lane Watch. Además de las comunidades que tenía la cajuela. La red, el cubre equipaje. Y el doble fondo. El doble fondo. O sea, como les habíamos comentado en un video, la RAV4 era una de las camionetas que vimos que tenía de las mejores propeticidades en cajuela junto con esta camioneta. Exactamente. Bueno, entonces, para concluir, vamos a mencionar tres puntos en los que esta camioneta se destaca dentro del segmento y tres áreas de mejora. Comenzamos por los puntos buenos. Uno es la integración del tren motriz que tiene esta CR-V. Motor 1.5 turbo, una caja CVT que no a muchos gusta, pero aquí está muy, muy, muy bien lograda y se siente bien porque aunque no es el manejo más deportivo, es un manejo conservador enfocado al ahorro de combustible. Pero sabemos que debajo de nuestro pie derecho tenemos ese torque y esa potencia que requerimos en algunos momentos. El punto número dos es la habitabilidad interna. Esa combinación de texturas, colores que ya les mencionamos, la calidad, aunque hay algunos burritos. El confort general. Exactamente, el confort general que nos da la CR-V por la parte interna. Y el punto número tres, que es subjetivo, como les he mencionado, es el diseño exterior. Pero aquí sobresale porque realmente Honda de la generación pasada de hace dos años a esa generación que tenemos hizo cambios muy, muy acertados la camioneta se ve más robusta, más imponente y es algo que realmente agradecemos mucho. Ahora, pasando a los puntos negativos, ya saben que Daniel siempre es el experto aquí. ¿Cuáles son? Bueno, las áreas de mejora, la primera y la más importante es el precio porque esta camioneta arranca fácil 20 mil pesos por arriba de su competencia. El punto número dos es la atención a los detalles. Como lo vimos, no tienen los espejos laterales abatibles eléctricamente. Algunos materiales que deberían de mejorar para el confort interior, como la pared de la consola central en donde toca con nuestra rodilla. Y algo que percibimos en el motor, que tiene un ruidito a ralentí que no nos termina de agradar y que puede llegar a ser molesto. Yo no sé cómo se escucha mucho. Y la tercera área de mejora es el infoentretenimiento porque ya comienza a verse anticuado, no es muy rápido, no es tan intuitivo y si lo comparamos con la competencia, voy a estar quedando por atrás de todos esos. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des like, que lo compartas y que nos sigas a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Y ya sabes que si quieres saber algún detalle más en específico sobre esta CR-V, déjanos tu pregunta aquí abajo y te la vamos a contestar lo más rápido posible. Y acuérdate que en la descripción de este video están los rangos de precio de esta camioneta, la versión que probamos y sus principales rivales. Muy bien. Y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!